Nos toca hoy estar hablando de este tema que venimos trabajando hace bastante, ¿no? Venimos, que si bien es un cuartel que hace poco se creó, y venimos dando respuesta a la zona rural hace bastante y no vemos el mismo compromiso desde el otro lado, entonces hemos tenido que tomar una decisión, el cual tampoco es grata para nosotros, ¿no? Porque nosotros nos basamos en este trabajo y estamos teniendo a ayudar a los demás, pero hoy por hoy se nos ve un poco complicado seguir trabajando. Muchas veces, la mayoría de los casos, en nuestro caso en particular, el problema es ese, que la comunidad nos ayuda, nos colabora a nosotros todo el tiempo, y como le explicaba por ahí a un periodista de acá de Feliciano los otros días, ¿qué pasa si la gente que nos está, los socios que nos están trabajando con nosotros, nos están ayudando, nos están colaborando, nos están aportando, y nosotros le decimos, mirá, no, tenemos tres móviles en el campo, o se nos rompieron los móviles y no le podemos ir a dar una mano en la ciudad. Hoy por hoy nosotros estamos priorizando nuestra acción, digamos, nuestro servicio en la ciudad y en el ejido. Es una decisión de comisión, debido a que hemos tenido reiteradas veces notas, hemos pedido reunión con la gente del campo, con los referentes de las zonas rurales, y no lo hemos tenido, hemos pedido hasta cubierta, y hace dos años todavía seguimos esperando la respuesta. Entonces, nos vemos obligados a tener esta acción, porque realmente no la encontramos y nuestros móviles se nos están deteriorando. Justamente en el día de ayer, bueno, a raíz de todas estas notas que hemos nosotros sacado y la decisión que ha tomado la acción directiva y la nota que hemos enviado a los medios, recién ahora se ha activado la zona rural, ¿no es cierto? Recién ahora se están preocupando por ver que nosotros no vamos a prestar servicio. El Intendente, la Obra y la Diputada han estado siempre en contacto con nosotros, nosotros somos agradecidos de ese lado, ¿no es cierto?, que siempre nos han prestado una mano desde que nosotros nos hemos creado. Y bueno, como te decía, nosotros para el jueves o viernes hemos pactado una reunión con el Intendente, ayer estuve hablando con el Intendente también, el cual también se preocupa, ¿no es cierto? Lo que pasa es que tenemos una realidad, ¿no?, que nosotros vamos a trabajar a un campo y siempre vamos a encontrar el encargado o los empleados del campo. Nosotros no nos vemos nunca la cara con la gente de los propietarios de los campos, ¿cierto? Entonces ellos ni se enteran o no les interesa aparentemente porque realmente es así. Dicho sea de paso, hace unos años atrás que hemos tenido la seca, me he cruzado con una persona y a Facebook, ¿no?, un diálogo por ahí se había puesto un poco tenso y después decidimos los dos decir, no, no es por acá la cosa, ¿no? Es por, vamos a juntarnos y vamos a hablar a ver qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestro servicio y para que ellos puedan ayudarnos y nosotros podamos tener un mejor servicio en el campo, podamos tener unidades, podemos tener los materiales que nosotros realmente necesitamos para poder ir al campo, ¿no?, y no tener ninguno de esta entredicho entre nosotros, ¿no es cierto? Bueno, quedamos con la persona en que iba a venir al cuartel y, bueno, yo todavía lo estoy esperando. Esto hace cinco o seis años.